Bienvenidos nuevamente niños y niñas a las matemáticas que todos merecemos de las redes educativas de Honduras. El día de hoy estaremos en calculemos el área de un cuadrado y rectángulo Vamos a ver, hacer algunos ejemplos. Para calcular el área de un cuadrado se multiplica la longitud de un lado por la longitud del otro lado Área de un cuadrado es igual a lado por lado. Este tipo de planteamiento operacional que usa palabras se llama fórmula Muy bien, ahora pasemos a las actividades. Calcule el área de los siguientes cuadrados Veamos qué cuadrado. En esta ocasión tenemos el cuadrado número 1 y las medidas de las longitudes de los lados son 2 centímetros y 2 centímetros respectivamente Muy bien, ahora qué vamos a hacer. La fórmula. Muy bien, excelente. Planteamiento operacional. Área es igual a lado por lado Lo que vamos a hacer es sustituir la palabra lado por la longitud del cuadrado de uno de sus lados. Observemos que son 2 centímetros cuadrados y cuánto mide el otro lado por 2 centímetros también Muy bien, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar los números y agrupar las unidades en diferentes paréntesis Observemos 2 por 2 y centímetros por centímetros. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Entonces colocamos igual a 4. ¿Y cuánto es centímetro por centímetros? Centímetros cuadrados. Observen que el área de este cuadrado son 4 centímetros cuadrados. Muy bien. Vamos a continuar con otro ejemplo más Observemos este cuadrado. Es más grande que el anterior y pueden observar que las medidas son de 4 centímetros por cada lado Muy bien. Ahora qué vamos a hacer. Aplicar la fórmula. Área es igual a lado por lado. Vamos a sustituir los lados Observemos igual a 4 centímetros que mide un lado. ¿Cuánto mide el otro lado? También mide 4 centímetros Eso quiere decir que 4 por 4 es 16 y centímetros por centímetros es igual a centímetros cuadrados El área de este cuadrado mide 16 centímetros cuadrados. Excelente. Podemos continuar. Muy bien. Ahora lo siguiente Un cuadrado cuyo lado mide 15 centímetros. Pensemos. Ya no estamos observando la figura Pero ¿Qué hemos aprendido de los cuadrados? Que cada uno de sus lados tiene la misma longitud Eso quiere decir que si un lado mide 15 centímetros Los otros lados también van a medir 15 centímetros Entonces ¿Cómo calcularemos esta área? De la siguiente forma. Área es igual a lado por lado Y sería 15 centímetros por 15 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a agrupar los números. Observen. 15 por 15 y centímetros por centímetros centímetros cuadrados Ahora ¿Cuánto es 15 por 15? 225 centímetros cuadrados Aunque no hemos visto esta figura, sabemos que esa es el área Muy bien. Ahora podemos continuar con lo siguiente Observemos. Para calcular el área de un rectángulo Se multiplica la longitud del lado largo por la longitud del lado ancho Área de rectángulo igual a largo por ancho Muy bien. Ahora los ejemplos. Observemos. Calcule el área de los siguientes rectángulos Observen. Este rectángulo tiene dos medidas y son diferentes En uno de sus lados mide 5 centímetros y en el otro lado mide 2 centímetros Entonces ¿Cómo vamos a hacer en este caso? Lo siguiente. Área es igual a largo por ancho Identifiquemos el largo. Vamos a ver. Identifiquemos el largo con rojo Muy bien. ¿Lo han podido identificar? Sí. Son 5 centímetros Muy bien. Ahora por el ancho. ¿Y quién es el ancho? Identifiquemos el ancho Excelente. 2 centímetros Ahora lo que vamos a hacer es agrupar los números Recuerden además que centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados Y 2 por 5 ¿Cuánto es? 10 centímetros cuadrados Ese es el área de este rectángulo Continuemos. Vamos a ver ahora el siguiente rectángulo 3 centímetros en un lado y un centímetro en el otro lado Nuevamente ¿Qué hacemos? Aplicamos la fórmula Área es igual a lado por ancho Entonces ¿Qué hacemos? Lo siguiente. Observemos. Igual. Vamos a ver. Identifiquemos el largo Son 3 centímetros ¿Y el ancho cuánto será? Por un centímetro Entonces colocamos un centímetro Ahora vamos a ubicar los números dentro de un mismo paréntesis Observemos. Igual a 1 por 3 Y centímetros por centímetros son centímetros cuadrados 1 por 3 o 3 por 1 ¿Qué es lo mismo? ¿Cuánto es? 3 centímetros cuadrados Muy bien. Hemos llegado nuevamente a esta respuesta Pero ahora es hora de continuar Muy bien. Hagamos lo siguiente Un rectángulo cuyo largo mide 10 centímetros Y el ancho mide 7 centímetros Observen que no hay una figura Entonces ¿Qué hacemos en ese caso? Simplemente aplicamos la fórmula Y la fórmula me dice que el área de un rectángulo Es igual a largo por ancho Y ya nos dan la medida del largo Y también la medida del ancho Entonces en ese caso lo que hacemos es sustituir Igual a largo que son 10 centímetros por el ancho que son 7 centímetros Luego realizamos la multiplicación Observemos. Igual a 10 por 7 centímetros por centímetros ¿Qué es? Centímetros cuadrados ¿Y 10 por 7 cuánto es? 70 centímetros cuadrados Muy fácil ¿Verdad niños y niñas? Muy bien. Ahora vamos a continuar con lo siguiente Observemos. Encuentre el área de las siguientes figuras Este es un ejemplo especial Muy bonito. Así que presten mucha atención Observen esta figura ¿Cómo creen que vamos a calcular el área? ¿Pueden imaginarse las formas? Muy bien. Les contaré Que en esta ocasión hay dos formas de encontrar el área total de esta figura La forma número 1 Sumando el área de cada uno de los rectángulos Ustedes pueden identificar diversos rectángulos en esa figura Veamos lo siguiente Vamos a ver el área 1 y el área 2 Excelente. Hay dos áreas Es decir, como si formáramos dos rectángulos Entonces vamos a calcular el área total Que será igual al área 1 más el área 2 ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Identifiquen quién es el área 1 y también quién es el área 2 Para luego sumar esas dos áreas Hagámoslo junto Área total va a ser igual a largo Por ancho del área 1 Más largo por ancho del área 2 Excelente. Ahora pasemos a la práctica Identifiquemos el largo Observen en verde Como ustedes pueden observar Es un pequeño segmento Eso quiere decir que en total mide 12 centímetros Y le vamos a restar 7 centímetros Y me quedará 5 centímetros Esa medida del largo serán 5 centímetros Entonces ubiquemos 5 centímetros Ahora el ancho de esta figura Observemos lo siguiente Ustedes pueden identificar lo que es el ancho ¿Cuánto mide? 6 centímetros Muy bien Ahora pasemos a la siguiente área Observemos la siguiente área ¿Cuánto medirá el largo? Vamos a ver Muy bien Mide 7 centímetros Ahora el ancho Observen el ancho Es la formación de 4 centímetros Más 6 centímetros Entonces lo vamos a ubicar aquí Y vamos a colocar que es igual a 10 centímetros Entonces colocamos 10 centímetros Por último simplemente multiplicamos Vamos a multiplicar Observemos área total igual a 5 por 6 30 centímetros por centímetros Centímetros cuadrados Es ahí que el área 1 mide 30 centímetros cuadrados Y el área 2 como ustedes pueden observar Son 7 por 10 70 y centímetros por centímetros Centímetros cuadrados Ahora que hacemos Simplemente sumamos Área total Vamos a ver Es igual a 30 más 70 Que son 100 centímetros cuadrados Eso quiere decir Que esta figura Tiene un área de 100 centímetros cuadrados Ahora vamos a continuar Con la segunda forma Lo recuerdan verdad Número 2 Calculando el área del rectángulo grande Y restándole el área del espacio en blanco Que también es un rectángulo Observen el espacio en blanco Ya lo identificaron Vamos a ver como hacemos En este ejercicio Pueden observar que hay un pequeño espacio En la parte superior izquierda Que no está enmarcado Pero es un rectángulo Entonces en este caso Vamos a calcular El área total Que está en amarillo Y vamos a restarle El área verde Muy fácil ¿Verdad? Hagámoslo juntos Iniciemos Vamos a ver El área total Será igual Al área 3 El área 3 es todo En amarillo Menos el área 4 Que solo es El rectángulo verde Muy bien Ahora podemos calcular Área total Igual al largo Por ancho Del área 3 Menos El largo Por el ancho Del área 4 Ahora vamos a encontrar Los valores Observemos ¿Cuánto será el largo Por el ancho Del área 3? Observen Pueden identificar en verde Son 12 centímetros Muy bien Ahora el ancho Identifiquemos el ancho ¿Cuánto es? Recuerden Son 4 más 6 centímetros Y eso nos da 10 centímetros Entonces colocamos 10 centímetros Menos Ahora viene una parte Muy interesante ¿Cómo calcular el área De ese pequeño? Observemos Son 7 centímetros Menos 12 centímetros Entonces 12 centímetros Menos 7 centímetros Es igual A 5 centímetros Ahora ¿Qué es lo siguiente Que vamos a hacer? Calcular El ancho ¿Cuánto es el ancho? 4 centímetros Entonces lo colocamos De esta forma Y continuemos Área total Igual a 12 Por 10 centímetros ¿Cuánto me da? Muy bien 120 centímetros cuadrados Menos 5 por 5 5 por 4 Perdón 20 centímetros Por centímetros Centímetros cuadrados 120 centímetros cuadrados Menos 20 centímetros cuadrados Eso me da Un área total De 100 centímetros cuadrados Muy bien Niños y niñas Espero que hayan aprendido Muchas gracias Gracias por su atención Y recuerden Las matemáticas Son la base del éxito Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!